Bienvenidos a este concierto de Año Nuevo del Ecos Festival de Sierra Espuña. Nos encontramos en la Iglesia de Santa María la Real de Aledo, donde en breves instantes vamos a disfrutar de un concierto de música del clasicismo interpretado con instrumentos históricos. Soy Jorge Lozana, director del festival, y hoy vamos a disfrutar del grupo Anacronía, un grupo creado aquí en el festival con músicos de Murcia y Barcelona y de Jaén. Se trata de David Gutiérrez, al Traverso, Pablo Albarracín, al Violín Barroco, Luis Manuel Vicente, a la Viola Barroca, Marina López, al Clave y Marc de la Linde, con la Viola de Gamba. Les dejo con el asemble Anacronía, no sin antes agradecer al Ayuntamiento de Aledo y a la Parroquia de Santa María la Real por acogernos aquí en este concierto, y también a todas las instituciones que lo hacen posible, al territorio de Sierra Espuña, con los ayuntamientos de Alhama, Librilla, Mula, Pliego, Aledo y Librilla, y Totana, por supuesto, y también agradecer a la Universidad de Murcia, el Ministerio de Cultura y Acción Cultural Española por su apoyo. Gracias y que disfruten de la música antigua. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar viendo este concierto. Lo primero de todo queremos agradecer a Ecos por ofrecer esta oportunidad de poder tocar aquí en esta iglesia tan maravillosa. Y bueno, simplemente comentar, vamos a comenzar tocando un cuarteto de Haydn, un compositor muy famoso del clasicismo, y bueno, somos Anacronía, un grupo de música antigua, tocamos con instrumentos históricos que son réplicas del instrumento del pasado, del siglo XVII y XVIII. Comenzaremos con este cuarteto, como digo, después haremos una pequeña presentación del instrumento con alguna participación individual, y nada, esperemos mucho que les guste este concierto. Gracias. 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 Bien. Continuaremos con algunas piezas instrumentales. Esto de aquí es una viola de gamba, como muchos sabrán. La viola de gamba es un instrumento que tiene su origen en la península a mediados del siglo XV y es un poco una fusión entre la guitarra, el laud, los instrumentos de cuerda pulsada y lo que viene a ser el violín, el violone de la época. Entonces, hemos heredado los trastes de la guitarra, el número de cuerdas, que en este caso son siete y hemos heredado el arco de los instrumentos de cuerda flotada. Por lo tanto, hay un juego constante entre melodía, entre una sola línea melódica y más acordes, dobles cuerdas y armonías. En este grupo, la viola de gamba, podríamos decir que es un poco anacrónica porque estamos haciendo música del clasicismo y en este momento la viola empieza a perder fuerza. Ya que el violonchelo está en su momento de auge, la música solista para cello se escribe mucho más que para viola de gamba, las salas de concierto crecen y la viola pierde valor porque tiene un sonido un poco más, como decíamos, con más armónicos, pero con menos potencia. Entonces, la gracia de este grupo es recrear un poco este momento de transición del barroco al clasicismo con música de estilo más clásico, pero instrumentos aún de herencia del barroco precedente que estamos seguros que pasó bastante en la época de este momento de fusión. Estoy encantado de estar a Ledo, no sé si mi cuarta o mi quinta vez y siempre es un placer venir aquí. Continuamos con Tobias Hume, una pieza que se llama Love's Farewell. ¡Gracias! 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 Muy buenos días. Yo soy Pablo Albarracín, violinista de Anacronía, de este grupo. Y bueno, para mí siempre es un placer tocar por estas tierras, ya que fui miembro fundador del Festival Ecos de Sierra Espuña, he participado en tres de los cinco festivales y siempre es un placer volver aquí para hacer música. Y bueno, me gustaría explicarles un poco cuáles son las características de este anacrónico violín, lo que llamamos violín histórico o violín barroco y cuáles son las principales diferencias con el violín que conocemos, el violín moderno, violín clásico, también lo llamamos así. Y bueno, principalmente serían las cuerdas. Actualmente se usan cuerdas de material sintético y metálico, como la plata, el platino, el oro incluso. Y en el pasado, en épocas pretéritas, hasta el siglo XX prácticamente, empleaban cuerdas de tripa, de tripa de animal. En diferentes formatos, en diferentes trenzados, pero le da ese sonido característico, ese sonido tan peculiar del barroco. Otras características de este violín serían el puente, cuyo formato ha cambiado adaptándose a la tensión de las nuevas cuerdas. El cordal, que adquiere una forma mucho más plana en este violín barroco. Y tocamos este instrumento sin apoyos, sin barbada, sin almohadilla, de manera que hay que buscar un encaje corporal y que hace que tengas una afinidad mucho más cercana al instrumento, un contacto mucho más directo. Y esto sería todo. Para enseñarles un poco la sonoridad de este bonito instrumento, me gustaría interpretar el cuarto movimiento de la sonata número dos para violín solo de Joja Sebastián Bach. La sonata número dos La sonata número de Julieta La sonata número dos ¡Gracias! 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 Bien, yo soy Luis Manuel Vicente Beltrán y... disculpen... Yo soy Luis Manuel Vicente Beltrán y soy el violista de Anacronía. Es un placer estar tocando en Aledo. Quizás yo soy el miembro del grupo que menos veces ha tocado aquí. Es la segunda vez, pero en cualquier caso estoy muy contento de poder hacerlo. Bueno, Pablo ya les ha explicado las diferencias entre un violín barroco y un violín moderno. Y, prácticamente, las diferencias que existen entre una viola barroca y una viola moderna son exactamente las mismas. Por lo cual, yo les hablaré de la diferencia que existe entre el arco barroco y el arco moderno. Bien, realmente, el arco es una parte fundamental para los instrumentistas de cuerda frotada y lo primero que observamos es que es una vara ligeramente más corta que los arcos modernos. Además de esto, lo que más influye a la hora de notar diferencias es el peso del arco y la distribución del mismo. En un arco moderno encontramos mucho peso en la zona de la nuez, en la zona del talón y también en la zona de la punta. Y esto no es así en estos arcos barrocos que son mucho más ligeros para permitir otro tipo de golpes de arco que los arcos modernos. Además de esto, la vara tiene una forma cóncava y no convexa como sucede en los instrumentos barrocos. Bien, bueno, para ejemplificarles un poco lo que he venido a explicar, interpretaré las burreras 1 y 2 de la suite número 4 para violonchelo solo de Bach. El ¡Gracias! 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 Hola a todos, yo soy Marina, la clavecinista de este grupo de Anacronía y voy a presentaros este instrumento que tenéis aquí detrás, el clave, que es un instrumento muy parecido al piano pero poco tiene que ver, además de la estética que tiene de un teclado. Bueno, en este caso tenemos dos pero, vamos, son muy diferentes. La diferencia es que en el piano las cuerdas son percutidas por un martillo, una especie de martillo, por lo tanto la sonoridad envuelve mucho más el sonido, mientras que el clave lo que tiene es una pequeña púa que se llama plectro, por lo tanto su sonoridad es un poquito más pinzada y se parece mucho más a la de una guitarra con una púa que al piano en sí, a pesar de que su estética sea muy parecida. Y bueno, en este caso tenemos también un registro muy particular que se llama el registro de la U. Y lo que hace es que apaga un poquito la vibración de la cuerda, por lo tanto el sonido es muy parecido al de este instrumento, al la U. Y bueno, voy a tocar unos acordes para que lo veáis y después toco una pieza que será la tocata en do menor, bueno, un fragmento de la tocata en do menor de Johan Sebastián Bach. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Mi nombre es David y soy el flautista de Anacronía. Es ya... Bueno, no sé cuántas veces llevo viniendo aquí a Ledo. No sé si son diez, doce. Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Justo viniendo por la carretera de Sierra Espuña me daba cuenta, ¿no? Del tiempo que llevo viniendo aquí y lo bonito que es poder compartir esta música de nuevo con todos ustedes. Voy a explicar un poquitito acerca del traverso barroco. La primera diferencia al respecto de la flauta moderna que podéis observar es que está hecha de madera, a diferencia de metal que está hecha la flauta moderna. Y, bueno, esto es debido principalmente a que en el siglo XVII y XVIII, del cual es esta réplica de la flauta, no tenían las herramientas necesarias para poder hacer cilindros, tubos de metal de este tamaño. Entonces, por entonces, se hace la flauta de madera como esta. De ahí también viene que la flauta está integrada dentro de la familia de Vientos Madera. El traverso barroco tiene una sola llave, aquí para el meñique. Y, bueno, para que podáis escuchar cómo suena, voy a tocar un pequeño fragmento de la salabanda de la partida de Johann Sebastian Bach, que espero que les guste. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No, no. 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 No, 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 no, no.